Hola, hola, les saludo desde uno de los estudios del edificio M de la Universidad ICESI, un complejo que está pensado para todas las posibilidades que tenemos en la industria musical, pensado con una gran tecnología y toda la infraestructura para que ustedes vengan y lo conozcan. Queremos invitarles al curso de Introducción al Lenguaje Musical, que es un curso que estamos haciendo para las personas interesadas en estudiar música con nosotros que no tengan conocimientos previos. Todos los estudiantes de colegio que estén en últimos años y sepan que han tocado, que les gusta, que se divierten, pero que quieren presentarse al examen y no tienen conocimientos previos, pues este curso es para ustedes. Por acá les esperamos, para que tengan toda la información, les dejamos la información por acá para que nos puedan visitar y estar con nosotros.